En ceremonia de inauguración que presidió el gobernador del estado, Carlos Lozano de la Torre, arrancó por cuarto año consecutivo el Panamericano de Ciclismo de Élite en el Velódromo Bicentenario, donde 16 países buscarán colocarse entre los mejores del continente y así clasificar al Mundial de la Especialidad. En su discurso, el presidente de la Confederación Panamericana de Ciclismo, José Manuel Peláez, agradeció el compromiso y apoyo del gobernador para la realización de estos eventos internacionales. Realmente nos sentimos muy honrados de estar nuevamente en la Vecaliente, esta hermosa ciudad hospitalaria y que respeta nuestro deporte y que lo ha hecho durante todo el mandato del ingeniero Carlos Lozano de la Torre. Realmente es una gran satisfacción estar nuevamente aquí con 16 federaciones nacionales, el cual agradecemos ya que es un evento puntiable para la organización de las Copas del Mundo. Por su parte, el gobernador del estado destacó que la entidad refrenda su compromiso con el deporte local y la difusión y preparación de los deportistas para competencias internacionales y prueba de ello es el Velódromo Bicentenario, considerado como uno de los más rápidos del mundo, estatus que lo vuelve el escenario perfecto para competencias mundiales. No ha sido casualidad que por cuarto año consecutivo el estado de Aguascalientes haya sido elegido como la sede de este campeonato panamericano de ciclismo de pista, que es una de las justas deportivas más importantes a nivel internacional. Durante los últimos seis años, Aguascalientes se ha convertido en el corazón del deporte mundial de élite porque contamos con infraestructura social, cultural, turística, educativa y de seguridad y deportiva del más alto nivel como este Velódromo Bicentenario que es considerado el más rápido del mundo. Este evento se realizará del 5 al 9 de octubre y los mejores calificados tendrán la oportunidad de conseguir un lugar para el campeonato mundial. Cabe señalar que la entrada al Bicentenario es gratuita. Con imágenes de Gerardo Santoyo para Informativo, Adrián Martínez.